Origamistas me pareció bueno que ustedes me digan en los comentarios remasterizados de los que ya tenemos en el canal vamos a bajar el video hacerlo más lento y vamos a comentarlo para que puedan entender doblez por doblez bueno, comencemos, necesitamos un papel rectangular de 20x30, lo que vamos a hacer primero es doblar el papel a la mitad como ven en la imagen y luego vamos a abrirlo esperen ahí está esto es en vivo aunque no sea en vivo después vamos a abrir el papel y vamos a hacer este doblez en diagonal como ven ahí, de ambos lados para que quede como digamos un triángulo en la parte superior y lo que vamos a hacer a lo siguiente es unir esta punta con la mitad del doblez que hicimos antes en el papel y ven que vamos a dejar un pequeño margen de cada lado a ver si lo pueden apreciar como de 2 centímetros de cada lado de la punta con esto vamos a lograr que el papel además que se reduzca bastante y el avión quede más compacto la parte de adelante de la punta va a tener bastante peso con lo cual va a avanzar bastante cuando ustedes lo arrojen al aire y va a lograr un mayor recorrido el avión volvemos a doblar las puntas como hicimos al inicio pero otra vez luego de haber doblado como vieron en la imagen y esta puntita que quedó vamos a doblarla para adelante para que quede todo bien apretadito las puntas quede todo bien armado y lo que vamos a hacer a lo siguiente es darlo vuelta y doblarlo a la mitad para que ya casi tenemos la forma del avión como ven ya casi ya casi está ya casi está y ahora bueno lo clásico van a doblar de la punta del avión y van a lograr que la ala quede coincidiendo con la base del avión como ven ahí así que bueno espero les guste este tipo de serie para poder aprovechar los videos que ya tenemos pero que no están comentados por mí aunque sea para darle un poquito de de ondas a ver ahí está doblaron del otro lado perfecto lo están haciendo conmigo ¿no? por favor sigan con una hoja de papel al lado de ustedes o diga amistas o diga amistas como me dijeron que les diga a ver vamos a pausar y vamos a poner en vivo a ver a ver a ver a ver a ver quién fue vamos a ver vamos a ver porque yo yo hice una breve encuesta que la respondieron pocas personas pero suficientemente personas para poder sacar toda la información que yo necesitaba así que bueno gracias a llama neutrón que nos dio el nombre origamistas me pareció bueno como nadie más comentó vamos a dejarlos en origamistas después un saludo especial a Super Allen un saludo especial a Super Allen ya está saludado en uno de mis videos Frank Alexis Acosta Montaño origamiandoando es una muy buena frase para dejar al final así que al final la dejaremos muchas gracias también a ti Frank sigamos con el avión ya lo tenemos listo el avión prácticamente lo que vamos a hacer es nada más apretar bien los dobleces para que quede todo bien todo bien doblado y cuando lo tiramos al aire vamos a poder lograr un mayor trayecto de vuelo ven como hago la prueba de vuelo siempre lo que tienen que hacer es arrojarlo hacia adelante básicamente no porque si lo arrojan hacia atrás no hacia adelante y con firmeza así que bueno espero les haya gustado el video ojalá se puedan suscribir al canal darle un me gusta compartirlo en Facebook en Twitter y todo lo que se hace con un muy buen video en YouTube nos vemos en el siguiente video y dejame tu comentario de que video querés que remasterice con mi voz y comentado gracias origamiando ando no se olviden que origamiando ando me olvide de eso me olvide de eso a ver como podemos ir y bueno nos vemos al siguiente video origamiando ando hasta la próxima hasta la próxima y 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